El municipio de Oaxaca de Juárez y la Conducef firmaron un convenio de colaboración para acercar a la ciudadanía la información sobre las instituciones financieras. A la brevedad se revisará la problemática de la Plaza Aldama para corregir sus deficiencias y se atenderá el deterioro de parques y jardines de la capital, afirmó José Antonio Hernández Fraguas. Y Lorena Córdoba-Brena, presidente honoraria del sistema DIF municipal, realizó una cena para recaudar fondos para impulsar los programas sociales implementados por esta institución. Presionó el Consejo Estatal de Protección Civil en Oaxaca ante la posibilidad de que la tormenta de Adrián se convierte en huracán y anunció la suspensión de clases en la región de la costa. La escasez de lluvias provocó grandes pérdidas en el campo oaxaqueño. Los apoyos por siniestro que otorgó la CEDAPA fueron mínimos. Lamentaron a agricultores de la entidad. La escasez de lluvias provocó grandes pérdidas en el campo oaxaca ante la ciudad.